y algo que es muy importante también que quiero que les quede es que mucha gente cree que las personas con autismo sobre todo si son de un bajo nivel que no sienten que no piensan verdad y la vida me ha demostrado con Felipe y con todos los demás que he visto que cualquiera que sea nivel ellos entienden que no puedan expresar que no puedan manifestar esas necesidades esos deseos eso es otra cosa pero que ellos entienden lo entienden el viacrucis de la educación ustedes no saben lo doloroso que es y yo aquí les digo como padres de familia como madres de familia póngase en el lugar de esa madre esa madre que tiene todas unas expectativas y de pronto empieza a luchar y a luchar porque ustedes le dicen es que me hace esto hace el otro pero y algunas veces dicen es que no me ayudan y tal vez es que la mamá no sabe está cansada tiene que ver otras cosas la parte económica la parte conductual todo pero esa carga es terrible y desgraciadamente yo el otro día tuve una reunión en el ministerio y también el otro día expuse ante el ministerio no sé si había algunos de ustedes y ante el hospital de niños la situación actual del autismo costa rica y yo hice una pequeña investigación y el nivel de excepción es altisísimo pero altísimo tal vez ustedes no se dan cuenta tal vez dicen bueno ahí se fue verdad se fue pero qué pasó con ese muchacho y yo sí me doy cuenta ustedes levanten la mano quien conoce a personas mayores que felipe no se llama felipe verdad pero de felipe mayores es que felipe que ustedes conozcan adultos mayores con este síndrome verdad que no que pasa con ellos que es que ahora hay antes no hay no los que son de como mi edad yo no sé todavía si funciona pero yo me acuerdo si hay pero yo me acuerdo que que en el barrio mi abuelita estaba la loquita lelita ya había san antonio el loquito miguel el loquito tal y ahora que yo pienso que a lelita de san antonio andaba con una con una hoja de plátano que se hace como una capita blanca y ella con un palito uno le decía sumas y ella se las hacía ella tenía autismo alto funcionamiento pero se llamaba loca verdad ahorita yo conozco uno que anda recogiendo papelitos tiene que tener autismo no qué pasa ahora hay más personas con autismo que antes no es que ahora están mejor diagnosticadas y más a tiempo cierto cierto que ahora hay unos doctores que todo es autismo verdad porque eso también tal cosa a tiene autismo hay claro porque como su esposo tal a también tiene autismo claro y el abuelito también entonces el pobre y he visto cuando yo daba orientación a parejas he visto matrimonios disueltos por un profesional que les dijo eso entonces el esposo frisimo en la cama entonces dice acuérdate que yo tengo autismo se mete a la computadora generalmente son los esposos aquí hay muchos muchos hombres pero generalmente porque la esposa es la que está más se meten a jugar la computadora recuerda que yo tengo autismo entonces disuelven los matrimonios por eso y yo me pregunto algunas veces recordemos que la causa del autismo es multifactorial que en este momento no está 100% segura que hay una parte una carga genética alta sí pero que no es 100% entonces cómo se atreven a hacer esas aseveraciones así porque si usted le pregunta con un doctor que no va a decir quién a todos les dice que tiene asperger porque él también entonces como él tiene entonces usted también y su esposo seguro que también entonces qué pasa o sea que irresponsabilidad que irresponsabilidad qué pasa con esto bueno con esto es una etiqueta que va de por vida una porque yo le digo a los papás que es importante que diagnostiquen y ustedes por favor pidan diagnósticos del hospital de niños y si ya están más grandes pregúntenme a mí recuerden que nosotros no tenemos ningún interés económico en quién los puede diagnosticar ¿por qué? porque tal vez esa mamá que está pensando que ese muchacho tiene autismo tal vez no es pero porque es importante que tenga un diagnóstico esa etiqueta bueno para saber cuál es la intervención médico educativa familiar que tiene que tener solo por eso ok ¿qué es lo que pasa? la gravedad para que ustedes ayuden a los papás a que no se los lleven para la casa ¿qué es lo que pasa cuando la persona con autismo se va? bueno experiencias cientos la persona con autismo empieza en la casa después ya no quiere salir y tal vez de alto funcionamiento ya no quiere salir porque ellos se estructuran ustedes lo han visto en la clase ¿verdad? completamente estructurados se estructuran no quieren salir de la casa y después les entra una frustración muchas veces por la falta de comunicación porque tal vez o no hablan o hablan poco o no pueden si hablan no pueden externar sus necesidades y deseos de una manera adecuada entonces lo extendan con agresión y autoagresión herimos a quien más queremos herimos a quien no debe comprender y no lo hace y esa agresión es grave y esa autoagresión es todavía más grave en otros países muertes ¿verdad? ¿qué sucede cuando la persona, los padres están mayores? esas agresiones son terribles entonces ¿qué pasa? por ejemplo a nosotros nos contaron y yo esto siempre lo cuento porque es un caso una señora nos llamó y nos dijo por favor vayan a ver a un vecino porque lo tienen enjaulado el muchacho es un señor, le llega la barba al piso y le dan la comida por una, se la meten por una endija y otro nos dijo, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años que salió en Extra, me acuerdo una foto enorme de un muchachito en una jaula y salió por todos los medios y todo, bueno ese muchacho era compañero de mi hijo ¿y por qué estaba en una jaula? porque la mamá era tan pobre que tenía que dejarlo en esa jaula para poder ir a trabajar limpiando casas o a planchar y que no, el muchacho no se escapara o no se autoagrediera y ese muchacho de barba que no tuve el valor de verlo probablemente fue por lo mismo porque los papás estaban mayores y él no podía, seguro ya la agresión y la autoagresión le llegó a ese límite una vez un hijo de un doctor, la señora nos llamó para que fuéramos a ver al muchacho un muchacho mayor que mi hijo para ver si le podíamos ayudar, ella desesperada la casa era como una película de terror los muebles cayéndose, las cortinas cayéndose el muchacho estaba ya casi ciego de meterse el dedo en el ojo era una agresión, una autoagresión total yo no puedo afirmarlo 100% pero yo les diría que eso era frustración ella luchó porque me lo ha escrito luchó porque estuviera en las escuelas en las escuelas de enseñanza especial no se lo aceptaban por sus comportamientos en el centro donde atienden a personas con autismo que es donde debiera estar nunca se lo aceptaron entonces ¿qué pasa? ese muchacho ahorita no sé pero ese muchacho agresión y autoagresión ustedes que creen que puedan pensar y no nos va a dar tiempo yo creo que no nos va a dar tiempo de ponerles una metáfora pero búsquenla por favor una metáfora que se llama tal vez si lo ponemos que se llama el viaje holanda que explica muy bien qué es el autismo yo hubiera querido ponérsela pero hoy es viernes están cansados pero búsquenla en ustedes ¿qué es lo que sucede con las personas con autismo? ellos no están estructurados en qué hicieron antes qué hicieron no saben a dónde van no saben y es un irrespeto que yo me he dado cuenta ahora a estas alturas me doy cuenta cada día ustedes podrían decir es que es experta que es su hijo y todo no aprendo todos los días el irrespeto que comentemos con ellos los montamos a un carro y nos vamos no les decimos tal vez vamos para el supermercado resulta que les decimos vamos para el supermercado pero dijimos ay mira voy a ir primero donde mi mamá tampoco entonces imagínense ustedes cuando lean eso van a ver qué lindo imagínense ustedes que les sucediera eso que ustedes no saben qué va a pasar o sea eso es terrible pues esa falta de respeto esa falta de conocimiento que tenemos nosotros con los muchachos hacen que si están en una casa ellos no pueden expresar qué les duele he visto de todo y primero en la parte médica he visto muchachos que dejan de comer y resulta que es que tienen dolor de muelas y quién sabe cuánto y mentira que es que no les duele que el umbral del dolor yo creo que eso no es cierto eso queda muy fácil para nosotros los papás pero lo que sucede es que ellos no pueden externar Felipe nunca me ha podido decir nunca le ha podido decir a la mamá me duele la cabeza nunca me duele una muela entonces qué hay que hacer bueno siempre cada seis meses exámenes porque toma un medicamento que aumenta el triglicéridos y colesterol que casi todos los toman que es respiridona ok qué pasa qué siento me duele aquí no pueden chiñarse como uno me duele la cabeza me duele la cabeza no Felipe se quebró el fémur el hueso más largo del cuerpo y los papás no sabían y que están ¿verdad? lo vieron un poquito triste lo vieron un doctor pedista dos doctor pedista le mandó un montón de cosas cuando ya llegó el tercero le mandó realmente el examen dijo ustedes no lo van a creer se lo quebró y ya está soldado ustedes pueden imaginarse el dolor de esa madre al saber que su hijo se murió tanto y no le puso decir hace poco le pasó con Felipe también que resulta que se fue a dar una charla y dejó la la comida de Felipe en el horno y cuando llegó ya estaba durmiendo y la comida ahí y le preguntó al hermano entonces dijo ay yo creí que era la tuya y no lo dije que se la comiera ¿por qué? ahora estoy yo y cuando no estoy cuando no está la mamá ¿qué? bueno esos pensamientos los tenemos los padres todos los días esos mismos pensamientos una vez me llegaron a visitar dos hermanas y esto siempre lo cuento para que ustedes lo puedan usar y me dijeron doña Maribel necesitamos que se haga algo porque nuestro hermano nuestra hermana ya está adulta nuestra mamá está anciana eran dos profesionales y nosotros no nos podemos llevar a Mónica cuando mamá se muera gracias a Dios ya en el psiquiátrico no se puede pero dijo papá el psiquiátrico no la querían si la querían ¿qué pasó? una serie de cosas primero la sobreprotección que siempre hay que hablar de los padres de eso se preocupan más porque lean porque sumen y ustedes los tienen locos ¿cuándo va a leer? ¿cuándo va a leer? esa maestra no sirve porque no sabe leer cuando lo más importante es el área funcional que sepan ir al baño que sepan limpiarse que sepan amarrarse los cordones que sepan peinarse pero a la mamá le cuesta pero tenemos que decirles entonces ¿qué pasa? esa mamá sobreprotección total la muchacha no comía la muchacha no se sentaba en la silla así sino que se subía en la silla etcétera rompía las cortinas se hacía por todo lado ¿qué va a pasar con ella? dijo una era soltera dijo yo no sé qué hacer y la otra yo tengo mi familia tengo mis hijos mis nietos y como yo siempre le digo a las mamás la responsabilidad es nuestra no es entre nuestros hijos de ninguna manera ojalá que lo acepten pero y ojalá que ustedes le digan a los padres eso que les digan ok piensen ustedes qué va a pasar cuando ustedes no están lloran y de todo pero ¿qué va a pasar? ¿usted cree que a alguien a usted le gustaría que le limpiara el fondichito? ¿usted qué? porque cuesta cuesta no en todo se puede pero en la gran mayoría con mucho trabajo conjunto se puede lograr esto que ok que de acuerdo a cada uno yo tengo una amiga que tiene mucho dinero y ahora es mayor que mi hijo y lo metieron en un centro que vale no sé cuántos pero que cuesta cualquier cantidad de dinero ¿verdad? y me enseñó la lista de todas las cosas y todo por supuesto ese muchacho no duró dos meses porque entonces nada de las cosas que decían así hacerse un sándwich ¿para qué va a aprender a hacerse un sándwich? y nunca va a necesitar eso va a tener empleadas que se lo hagan pero necesito otras cosas que sí es importante como eso de limpiarse porque aunque tenga empleadas no queremos que lo limpie o por otro lado que van a enseñar a enseñar a ustedes digamos a una pongamos un ejemplo extremo a una mamá a que el muchacho use la lavadora cuando nunca tiene lavadora le enseña a lavar a mano ¿verdad? que la funcionalidad que el muchacho pueda hacerse ese sándwichito ese fresquito que el muchacho pueda decir lo mínimo bueno eso es algo muy importante que hay que decirle a las mamás vean yo tengo por decirles cualquier cantidad de cosas pero yo creo que lo más importante digamos es esta esto que he querido que es esa sensibilización de que ustedes entiendan que el muchacho merece respeto que no hagan lo que las mamás hacen cuando van a cuando yo orientación individual que era es que me estoy volviendo loca mira este me hace todo el muchacho y yo no, no, él no entiende que enseñen a las mamás ese respeto por los muchachos que ellos sienten que ellos piensan pero que no lo pueden extenar quiero leerles esto esto que escribí aquí que dice hoy estoy aquí como madre de una persona de 32 años de edad como orientadora de padres y familiares de personas con TEA por más de 20 años como especialista en autismo pero sobre todo estoy aquí para sensibilizarlos y concientizarlos sobre esta difícil condición llamada autismo que sufren no solo estas personas sino sus familias nuestros hijos en su gran mayoría no pueden decirnos que quieren que necesitan que desean ustedes profesionales y nosotros sus padres y familiares somos su voz pero desgraciada y paradójicamente al no tener ellos características físicas que los identifiquen con esta condición la sociedad en vez de aceptarlos y comprenderlos los juzga y los encierra en un mundo en el que ellos luchan día a día por salir hoy como madre los insto a que nos ayuden a visibilizar a estas personas cuya única culpa es ver el mundo de una manera diferente de que por alguna razón no conocida hasta el día de hoy procesen la información de una manera diferente y por último de parte de ellos y de sus familias quiero expresarles un sincero agradecimiento a ustedes profesionales comprometidos porque si hoy están aquí a esta hora con hambre con sueño que ya quieren irse a ver a sus familias quiere decir que son profesionales con ética y con amor para nuestros hijos queremos expresarles nuestro infinito agradecimiento porque a nosotros nos fue dada esta misión nos llegó un paquetito desperfecto sin manual de instrucciones pero nos la dieron ustedes profesionales la escogieron y por eso siempre se me pone la carne de gallina por eso de verdad nuestro agradecimiento y decirles que muchas gracias por compartir esta misión bueno muchas gracias y si tienen alguna pregunta pues con muchísimo gusto como yo soy de educación especial pues me lo llevan a mí a ver qué hace con él y de todo entonces digo yo bueno nunca he trabajado con esto pero no me puedo declarar ignorante porque para eso nos pagan a nosotros si no sabemos algo lo investigamos entonces digo yo voy a ir por lo básico lo voy a diagnosticar a ver cómo está en su apresto y cosas así y pero con toda esa inquietud entonces yo empecé a buscar material digo yo bueno a mí me interesa que él sepa el nombre antes de que yo pregunte porque no teníamos que entonces se me ocurrió un rompecabezas porque a mí yo soy que me aburro por todo entonces yo me pongo en el zapato de los chiquitos bueno empezamos con un rompecabezas empezamos con como me llamó mucho la atención cuando usted dijo de habilidades funcionales eso le empezamos a trabajar luego a él se le se le hizo un estudio del comité de apoyo y se decidió que él iba a pasar una adecuación significativa pero cuando yo iba al aula por los demás compañeros él se venía detrás mío entonces yo decía pero cómo es eso que no están que ellos están en otro mundo si él capta y se viene por donde mí yo le decía que no entonces dejamos que él llegara y yo siempre le buscaba material y cuando era que era tiempo de comedor sabía él se iba y digo yo entonces son muchos mitos pero nunca aclaramos eso qué significa aspecto autista y también qué diferencia hay entre Asperger y autismo nos quedó siempre esa incógnita y hoy día lamentablemente no estoy en esa escuela trabajando por situaciones fuera de mi alcance pero sí la maestra que asumió y vio la entrega de equipo me dice Eugenia en un acto cívico David hizo la oración y yo me puse a llorar y me dice yo sé que usted le iba a llegar porque a mucha gente no pero nosotras sabemos que trabajamos con él que eso fue un logro increíble para nosotros y ella me dice por favor cuando usted se vaya donde esté si me puede dar información o buscar se lo agradecería y eso es lo que le pido por favor yo he visto en ustedes docentes una creatividad increíble para ayudar a esos muchachos todos son diferentes a todos se les entra por una manera diferente visual auditiva pero ustedes tienen esa capacidad y yo lo he visto porque muy pocos son capacitados pero lo han aprendido con el muchacho y esa mística que tienen verdad ese espíritu santo que nos ayuda verdad es increíble si mucha gente no sabe qué es el autismo bueno el autismo es una condición verdad no es ninguna enfermedad por tanto no tiene síntomas sino que tiene características el autismo al no ser una enfermedad no tiene cura es para toda la vida en este momento a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como una epidemia porque uno de cada 68 personas tiene autismo verdad y hay más personas con autismo que con perdón más con autismo espectro verdad que con leucemia cáncer y sida juntos imagínense qué cantidad cada 20 segundos en el mundo se diagnostica una persona con autismo pero de verdad de los de verdad verdad ok el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta este de la comunicación y la comunicación social y que afecta la parte sensorial y que tiene movimientos repetitivos y estereotipados ya no existe Asperger no lo usen por favor ¿por qué? porque el papá llegaba y decía por favor que no tenga autismo que no autismo que tenga Asperger bueno ok no el autismo ahora antes el autismo era un como una sombrilla que cobijaba el síndrome Red etcétera otros y ahora no ya solo existe el trastorno del espectro autista de hecho las mamás son tan divinas que ahora dice es que mi hijo tiene espectro no importa dígale que sí no tiene autismo tiene espectro ¿verdad? entonces no importa ya entendemos qué es lo que es que tiene espectro ¿verdad? bueno entonces el autismo es eso ha variado ustedes saben que el manual de SM5 el manual de psiquiatría es el como el que rige todas las enfermedades mentales lo hizo de esta forma porque se encontraron que Asperger de autismo tiene muchas características en común entonces que no era algo como tan diferente yo pienso sí es diferente ¿verdad? pero si dicen yo digo que es mentira es diferente ¿por qué? porque los niveles son diferentes ahora cuando yo decía a los papás en este momento yo hubiera empezado diciéndoles si su hijo tiene más de tres años y no ha presentado las características de autismo ya nunca va a tener tosada ahora ya no ojalá que esta información se pudiera duplicar a las zonas lejanas porque está muy bonito muy interesante este comparto la experiencia de la compañera Eugenia éramos colegas en Limón en mi institución tenemos dos estudiantes uno en cuarto y uno en primer grado que presentan por el espectro autista pero uno está diagnosticado y el otro no entonces es como como dijo usted sugerirle al padre familia es un proceso como difícil primero por el asunto de la aceptación y después como que sienten que uno los va como a castigar imponer entonces es como saber como entrarle al padre de familia y decirle que su hijo tiene una dificultad es difícil entonces es más para nosotros docentes pero muy interesante la capacitación que nos diste es el día de hoy en anuente siempre aprender verdad y agradecerle verdad porque yo hice el gran esfuerzo de venir y yo creí que no iba a llegar más bien pero estamos aquí verdad muchas gracias si usted en Limón si usted en Limón se hace un grupo grande verdad un grupo de varias escuelas y nos solicita con mucho gusto yo voy y quiero dar un testimonio también porque yo estoy atravesando una situación tengo un nieto mi nieto tiene cuatro años y resto va para cinco y ya y estas conductas uno lo comienza a ver de pequeño ya uno como educador y como madre de familia comienza a ver que las cosas son un poco diferentes con uno de los miembros de la familia y yo comencé todo eso que usted fue hablando de su monólogo fui anotándolo y si he encontrado muchos de esos patrones en mi nieto ya él está diagnosticado por el hospital de niños porque hemos andado indagando psicólogos hasta psiquiatras y todo para que nos dieran si estábamos en lo cierto o no si encuentro una gran como educadora lo digo una gran ignorancia todavía en el ministerio de educación porque mi nietito lo hemos tenido en kinder privado y nos ha ido muy bien nos ha atendido este año la situación económica ya un momento mi hija no puede trabajar está solo como padre de familia él se quedé son cuatro muchachos terapias de lenguaje terapia ocupacional psicólogos y las terapias que le llamamos por el psiquiatra para que la aconsejen a ella y la asesoren este año buscamos un kinder público para un materno para poderlo incorporar al sistema público porque es una manera que nos podemos ahorrar un dinero para que pueda asistir a otras terapias lamentablemente por la falta de un día no me le quisieron dar matrícula en el materno recorrimos a la asesoría y recorrimos a directores conocidos y todo pero hay una gran ignorancia todavía cuando uno le comenta a un colega del espectro hacen cara de asombro que es eso y nadie todo el mundo le huye la situación pero es más que todo yo siento por el desconocimiento son niños sumamente inteligentes como usted le dice no pueden expresarse de otra manera yo mi nieto agarra los legos los desarma los arma usted lo ve el papá es ingeniero también y él está haciendo los planos y el chiquillo no lo ve ya con trazo de cuatro años tratando de imitar a su padre en eso patrón que es el temor que ahora le pido un consejo a usted ya le estamos haciendo la prematrícula para el kinder porque ya está la reforma que me aconseja usted que será conveniente que mejor vaya materno o que ya ingrese al kinder porque ya va a cumplir cinco años y le falta solo un día él gracias a Dios que todavía no me hace patrones así de en realidad si esa parte él escucha pero no conversa todavía usa el pañal porque para orinar si va pero para ir al del cuerpo todavía no le fascina comer todo lo que sea con rojo solo las cosas rojas y tiene el patrón este que usted dice lineal de jugar y todo verdad no le hemos encontrado todavía un patrón agresivo con los compañeritos ni nada lo han aceptado pero ahora tengo ese gran temor como enfrentar la escuela pública vean esto para usted y para todos es importante este yo siempre le digo a los papás como nosotros no tenemos ninguna y lo repito y quiero que quede súper claro ningún interés económico en nadie entonces nosotros lo que hacemos es recomendar a los docentes que conocemos perdón a los profesionales que conocemos o a los que los mismos papás nos dan testimonios exitosos si no se va a donde una persona especialista en autismo para una terapia no quiere decir que tenga que ser graduado de la universidad de la sala especialista no sino que puede ser que sea especialista en terapia de lenguaje en autismo que aquí hay varias que han ido a hacer montones de cursos en otros países especialista en terapia ocupacional del autismo ¿por qué? porque aunque la terapeuta de lenguaje no sé si aquí hay ustedes lo saben aunque tenga muchas ganas la persona con autismo es muy particular y no hay que inventar el agua caliente ya está inventada entonces necesitamos no gastar todos esos recursos sino que utilizarlos de una manera eficaz y eficiente con una persona cuando necesiten algo nosotros se los podemos recomendar ya sea para diagnóstico que yo siempre digo no tienen dinero hospital de niños si tienen dinero ¿dónde estás otras? ¿verdad? porque es una realidad ok respecto a materno yo siempre digo igual que con los normales desde materno empecemos desde el principio ¿verdad? yo siempre he dicho y eso lo dije cuando hablé de la situación del autismo actual en Costa Rica una persona con autismo para ser integrado tiene que tener un proceso en otros países ya ha pasado a nosotros nos lo quieren meter de una vez y yo prefiero que mi hijo esté en una aula integrada trabajándose poco a poco a que esté en una aula regular y que ustedes no puedan y que el muchacho esté y dígame si no si aquí estamos sentados en una esquina porque no podemos con ellos corriendo y ustedes tampoco ahora ¿qué pasa? por supuesto que ustedes tienen recursos ustedes pueden decirle a las mamás ustedes pueden pedir una sombra ustedes pueden pedir asistentes se supone que en el Senarec debieran dar eso y la ley 7600 lo dice pero es una realidad que yo prefiero habla integrada tratándolo bien dándole los conocimientos que en una aula regular que no puedan vamos caminando aquí se refiere la lucha vamos caminando yo canto porque se escucha vamos si se me salgo vamos caminando